Ve lo que les dije Me duró menos de un día Pasé dos meses Bloqueado en Facebook Me quitan el bloqueo Y en menos de un día Me vuelve a bloquear Los lambiscones que tienen ahí bukele O sea, me vuelven a bloquear Por órdenes de los lambiscones Que tienen ahí bukele Definitivamente Conmigo no pueden Golondrinitos Estupiditos Conmigo se cagan Pero así ve Yo los pongo así ve En un chasquido así Los pongo a cagar aguado ¿Dónde está la libertad de expresión Que pregonan a través de la rata De Walter Araujo Hijos de puta Ok Yo no generalmente No ando pidiendo que compartan los videos Que le den like Pero Porque yo no vivo de esta mierda Yo simplemente soy un crítico De ese manipulador Drogadicto Que tiene por presidente El Salvador Este Para criticar a los mismos de siempre Para eso está ese lambiscón Y sus lambiscones Este Bueno Voy un mes más fuera De Facebook Así que Para los que vean este video Compártanlo en algunas páginas Ahí Porque de hecho No les pude contestar a todos Tenía tanto mensaje acumulado Y pues como yo no vivo de esto Yo tengo que hacer otras cosas Entonces Este Me quedé sin contestarle a mucha gente De hecho El primer video que subí Cuando me desbloquearon Fue diciéndoles de que Si no volvía Si no me Si no veían Que volvía a subir videos En mi red En Facebook Pues que se fueran a YouTube Porque allí Si voy a seguir subiendo videos Hasta ahí No llega el poder De estos lambiscones De Nayib Bukele Y si Yo creo que lo han intentado también Pero YouTube Simplemente Solo me pone Libertad Una Restricción de edad Eso es lo único Que sabe hacer YouTube YouTube No anda con la culerada De que te van a De que Haces un video Indebido Para ciertos estúpidos Y YouTube No te censura No te dice Te vamos a bloquear Por tantos días Entonces Este Bueno Nomás eso les quería decir Menos de un día Me duró La activación En Facebook Porque Los primeros videos Que les hice Subí como dos o tres videos Y nos aguantaron el ácido Estos colondros Hijos de puta Se me cagan Ustedes Todos colondrinos Y no me estoy refiriendo A los colondrinos Porque yo hablo Con muchos colondrinos Areneros Y del frente Me refiero A esos colondrinos Estúpidos Lambiscones Que sueñan Con ahí Bukele Eso es Cuando me vuelvan A habilitar Ahí me van a tener Y estén pendientes Hijo Están más pendientes De mí Que de Que de su puta madre O de su puta dama Ustedes Que me reportan Así que Vuelvo a publicar Solo en YouTube O en Instagram Y este Nomás eso Ahí les Ahí Hagan la Pásen la bulla Los que vean este video Vayan a A ITR Vayan a A A Publicar este video A ITR Para que comiencen A aplaudir Ese tajo De Lambiscones Que tienen ahí Bukele Así que Nos seguimos viendo En YouTube Y en Facebook Dentro de un mes Buenas noches